De todo corazón que hoy tengas un maravilloso día, a ti mujer encantadora, valiente, mujer que siempre transmite cariño, te invito para que hagas parte de esta maravillosa empresa. Hola comunidad de Palermo, en el día de hoy estamos acá en el Parque Simón Bolívar del municipio, dándonos a conocer acá como compañía Nova Venta. Hola, quiero compartirles una maravillosa historia, a mi lado se encuentra una mujer guerrera, emprendedora, luchadora, con su familia, ella se llama Luisa, es una mujer que algún día tomó la decisión de ser mamar líder. Mamar líder ¿quién es? Es una mujer empoderada que se encarga de transformar la vida de cada mamá empresaria, de cada mamá que a su lado va a tener un catálogo como Nova Venta, en el que va a poder vender los productos a sus clientes. Yo las invito a que no solamente Luisa, sino usted que me está mirando en estos momentos transforme su vida, en que la va a transformar, en tener unos incentivos cada 21 días, en tener la oportunidad de ganar premios, de participar en una convención nacional de mamás líderes, mejor dicho, de lograr todos sus sueños y sus propósitos de vida. Soy Luisa Alejandra Trujillo Reyes, vivo en Palermo, en el barrio Ciudadela, desde que estoy con Nova Venta ha transformado mi vida de una manera positiva, ya que he recibido mejores ingresos, he ganado muchos premios, de los cuales han sido muy significativos para mí, para mi hogar, para mi familia, entonces las quiero invitar a todas aquellas mujeres emprendedoras que quieran hacer parte de este liderazgo Nova Venta, pueden comunicarse a la línea 312, 395, 79, 93. Entonces, ¿emprendimiento qué es? Emprender es desarrollar una capacidad para transformar tu vida y la calidad de vida de tu familia. Nova Venta te invita a que formes un negocio con nosotros, a que puedas ahorrar dentro de tu casa, a que puedas transformar la vida de tu familia por medio de este catálogo tan innovador que te brinda esa oportunidad. En nuestra compañía pueden pertenecer mujeres y hombres que quieran emprender un negocio. Nosotros tenemos siete marcas dentro de nuestro catálogo a nivel nacional, como son la Nacional de Chocolates, Alpina, Cenú, Cremelado y unas alianzas con Unilever y Johnson & Johnson que le permitirá mantener un negocio estable en su hogar y de muy buena calidad. Mujeres y hombres de Palermo, les invito en el día de hoy a que se afilien a Nova Venta. Es una oportunidad de emprendimiento maravillosa, la cual transformará sus vidas. Nuestras líneas telefónicas son 317-667-3230. No lo pienses tanto, es una oportunidad maravillosa donde tendrás la oportunidad de mejorar la calidad de vida de tu familia. Mujeres y hombres.